Así es Johan, en efecto este proyecto de trasladar el área administrativa del Hospital Escalante Pradilla ya lleva un avance bastante importante, superior ya al 90%. Esto significaría que prácticamente ya a febrero se esperaría que se culmine la obra y que también se haga el traslado correspondiente de las diferentes oficinas. Esta estructura se está construyendo en la parte norte del Hospital Escalante Pradilla donde se va a estar trasladando toda la parte administrativa de este nosocomio y que es la parte interna donde actualmente se ocupa el espacio, pues se convierta en consultorio. El proyecto inició en el 2023 y tiene más de un 90% de avance. Esta obra de alrededor de 360 metros cuadrados tiene una inversión de 500 millones de colones. Esta iniciativa se hace con el fin de tener más consultorios para atender la creciente demanda de servicios de salud de medicina especializada en consulta externa. Es por esa razón que ya se cuenta con el proyecto para contar con 14 nuevos consultorios donde se esperaría que atiendan diferentes especialidades. Bueno, nosotros teníamos un problema importante de capacidad instalada en cuanto a consultorios. Y valorando la posibilidad de crecer en ese escenario, contemplamos que lo ideal era trasladar a las oficinas administrativas de la ubicación actual que están adyacentes al resto de consultorios del hospital o a los consultorios, a un área, a la sección noroeste del terreno del hospital donde era factible construir estas oficinas y donde están las oficinas habilitar consultorios. Se realizaron los diseños y las proyecciones de costo y demás. Y bueno, en este momento ya la primera etapa del proyecto que es la construcción de las oficinas administrativas está prácticamente en un 90% en su etapa constructiva. Digamos que ya está finalizando. Nos trasladaríamos para estas oficinas finales de enero, principios de febrero. Se van a trasladar dirección general, dirección administrativa, el área financiero contable, la asesoría legal, estadística y jefatura de consulta externa. La inversión de esta primera etapa es de aproximadamente 500 millones de colones. Estamos ya terminando de cancelar en la última etapa constructiva. Y la segunda etapa del proyecto que es propiamente la habilitación, construcción de los consultorios es de aproximadamente 550 millones de colones la inversión. Bueno, ya se lleva un 90% en la primera etapa de este proyecto, como les menciono, la parte administrativa al costado norte del hospital. Ya se sacó a licitación propiamente esa segunda etapa que sería ya lo que es la adaptación y la construcción de esos nuevos 14 consultorios, que tendrá una inversión superior a los 550 millones de colones en una área que se modificaría de 405 metros cuadrados. Con esos 14 nuevos consultorios se generará un total adicional de más de 100 mil consultas anuales, inclusive posibilitándose una capacidad instalada que permitiría recibir recursos humanos especializados adicionales tanto en servicio social como de contrato de retribución. Se trasladarían las cuatro consultas de atención médica especializada en geriatría, psiquiatría, dermatología y medicina interna, actualmente ubicados en el área de antigua emergencia. Se trasladarían las consultas médicas y quirúrgicas que actualmente se gestionan en jornada vespertina mediante consultorios compartidos a una jornada diurna, aumentando por especialidad ocho horas de consultas semanales, lo que equivale al mes a 32 horas adicionales de consulta médica especializada, maximizando la producción. Esta unidad podría asumir nuevos especialistas, situación que en ocasiones no ha sido viable por la falta de los consultorios. Y ya en este momento se publicó la contratación para la construcción de los 14 nuevos consultorios en esta sección donde están las oficinas administrativas, que van a permitir una atención, pero no solo maximizar la cantidad de consultorios, sino que desde el punto de vista de la logística de la atención a los pacientes, una mayor comodidad, porque en la misma sección donde están los otros consultorios, van a estar estos nuevos consultorios en un área adyacente. Recordemos también que el Hospital Escalante Pradilla también tiene atención primaria de mucha población que en este momento es referida a este centro médico. Y es que no se cuenta con una cantidad necesaria de consultorios, de ahí este proyecto tan importante. Algunos habilitados bajo argumentos de necesidad, pero se requiere consultorios adicionales para solventar necesidades mínimas actuales, posibilitando que cada especialista o profesional cuente con su propio consultorio. Se cuenta con especialidades del área quirúrgica y del área médica, especialistas en pediatría, ginecobstetricia, programas de clínica del dolor, anticoagulados, pediabético, clínica de mama, medicina general y otros. Como estrategias para mantener una oferta de servicios básicos, se trabaja en algunas especialidades médicas en jornada vespertina, compartiendo consultorios con otras especialidades. Una vez que se concluya la nueva área administrativa, se espera que quede el espacio para el proyecto de consultorios, obras que proyectan que arranquen en el segundo semestre de este año. La construcción de las oficinas administrativas implica un área de 370 metros cuadrados aproximadamente y la habilitación de los nuevos consultorios implica una modificación estructural de aproximadamente 405 metros cuadrados. ¿La intención se arranca en cuándo, en la segunda etapa? La segunda etapa, vamos a ver, es un tema de contratación administrativa donde pueden suceder, por ejemplo, objeciones al cartel, recursos contra la actual adjudicación que podrían postergar un poquito el inicio de la etapa constructiva, pero la idea es que en el segundo semestre el PROC empiece la etapa constructiva. La solución de posibilitar, habilitar 14 consultorios adicionales para uso en especialidades médicas mejorando las limitadas condiciones dichas de la oferta de servicios es parte de lo que se pretende con esta iniciativa. Esas soluciones permitirán un aumento significativo de la vida útil del recinto hospitalario y un respiro a la parte médica para solucionar de manera eficiente la cobertura de la demanda y un crecimiento estructural acorde con el crecimiento poblacional. Así que ya prácticamente se está terminando el proyecto de la nueva área administrativa y desde ya se trabaja en toda la logística para que muy pronto también se cuente con esos nuevos consultorios. Por supuesto, a través de TV Sur Pérez Celeón damos seguimiento a estas noticias en el área de la salud. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro. Continúe usted con más en el estudio principal. Gracias. Gracias.